Hola a todos, ¿cómo están? Espero que bien. Soy Thaise, social media en Audaces, y tengo una pregunta para ti. ¿Ya conoces nuestros contenidos? En nuestro sitio web puedes encontrar varios artículos en nuestro blog, webinars o e-books gratuitos. Y para acceder a nuestro site, necesitas abrir tu navegador y escribir audaces.com diagonal es para que puedas encontrar nuestro contenido en español. Después, busque por el contenido y entonces elija por el nuestro blog, los webinars o los libros electrónicos, ¿vale? Puedes ver las entradas más recientes, puedes filtrar por contenidos que te interesen o puedes buscar por algo específico también. Muy simple, ¿no?